A raíz de la presencia de niveles en el agua de arsénico elevados o los establecidos por la Organización Mundial de la Salud, en Bombal, a través de una exigencia del ENRES, se creó una planta de osmosis inversa. Contanos, Sacho, ¿de qué manera puede acceder el usuario para extraer agua mineralizada, si es así el término que se puede utilizar? Sí, realmente es así el término. Como habíamos prometido, decíamos que antes del fin de año iba a estar funcionando la planta. De hecho, el 13 de diciembre se ha inaugurado oficialmente y la gente tiene la posibilidad de buscar en forma libre y gratuita agua totalmente mineralizada en los horarios, como aclaramos, en un volante que ya le ha llegado a cada domicilio, que es de 8 a 18 horas de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12. Carlos, teniendo en cuenta que el agua tratada que pasa por la planta de osmosis inversa va a ser mejor que la que llega a nuestros hogares por las canillas, ¿el nivel de arsénico disminuye o desaparece? No, el nivel de arsénico justamente en este tratamiento desaparece. Por eso, las exigencias del ENRES son que cada cooperativa disponga de un lugar público a través de ustedes y les agradecemos la visita que nos han hecho para poder promocionar y estimular a toda la gente que vaya a buscar ese agua, que entendemos... No, que no que entendemos. Sabemos que es mejor que la que está en la red. También me gusta aclarar esto y para que toda la gente tomemos conciencia de lo que hemos vivido en Bombal toda la vida y que hemos consumido el agua que salió por la canilla toda la vida o después apareció el agua potable, pues si nos remontamos a los inicios ni siquiera todavía se consumía agua potable, agua en botella, digo, ¿no? Así que, si bien todo apunta a que la salud esté mejor, no es tan grave ni es tan malo porque si no nuestros viejos, y yo pongo como ejemplo mi familia, toda gente grande que ha vivido toda la vida en Bombal, hemos consumido agua de la canilla toda la vida y evidentemente no ha habido trastorno, no ha habido problema. Sí, debemos acompañar toda la exigencia del ENRE y todo lo que lleva a mejorar la salud de todas las personas. Por eso lo estamos haciendo. Yo creo que es bueno y en esa línea estamos caminando. Pero igualmente por eso, como usted dice, insta a la gente a que vaya a buscar el agua que está en la planta de osmosis. Sin duda, todo lo científico indica que es lo mejor. Entonces, hagamos lo que los científicos y los médicos y todos los organismos indican. Yo lo que trato de transmitir es que también por el otro lado, tampoco es tan malo el agua que tenemos en la red. Pero bueno, si nos están indicando que esto es lo que hay que hacer, hagamos lo que nos dicen que hay que hacer. Hablamos de organismos y hablamos de estudios. Y aparentemente en el 2012, según la Organización Mundial de la Salud, la exigencia del nivel de arsénico tolerable en el agua va a seguir bajando. Esto se analiza, por ejemplo, en reuniones del Consejo de la Cooperativa o a nivel provincial o a nivel nacional. Porque la presencia de arsénico en el agua es algo que atañe a 16 provincias de la República Argentina. O sea que es de índole nacional este tema. Es un problema nacional. También, sin duda, está la provincia, por lo menos es que nosotros tenemos contacto, están preocupados. Están viendo una solución definitiva, que acá es claro, la solución definitiva sería un acueducto. Incluso está previsto el trazado. Nosotros hemos visto los planos de cómo llegaría ese acueducto a Bombal. Eso es una solución definitiva. Y ojalá en algún momento llegue, entonces todos estaríamos más tranquilos y más ordenados con el tema del cuidado de la salud. ¿Va a haber alguna distribución especial para algunas instituciones, por ejemplo, como escuelas, con este tipo de agua tratada? En principio, lo que está tratado en el Consejo de Administración es acompañar a las escuelas con dispenser, que le ofrecimos gratuitamente para que ellos tuvieran y tuvieran la posibilidad de darle a los chicos. Bueno, vinieron las vacaciones y ahora estamos evaluando alguna otra alternativa para ver si fundamentalmente a la escuela primaria y al jardín podemos llegar de otra manera para que no haya esa necesidad inmediata de ir a buscar a ellos los bidones. Cambiando de tema, el lunes, justamente cuando se inauguró esta planta, también se hizo la fiesta de fin de año de la cooperativa. ¿Cuál es el balance que pueden hacer de este 2010? No, el 2010 ha sido un año satisfactorio para la actividad de la cooperativa en lo que respecta a los servicios que estamos brindando. Estuvimos abocados a mejorar la calidad de los servicios y tratar de avanzar con todo nuestro esfuerzo en la generación del servicio que está necesitando el pueblo, que es cloacas. Junto con la municipalidad hemos trabajado activamente en este proyecto, de hecho con aporte de ideas y algún aporte futuro también por parte de la cooperativa para lograr mantener esta obra en el año próximo. Creo que hay muchas posibilidades, así que diría que cerramos con mucha esperanza de lograr que el año que viene estemos iniciando esta obra.